Esta es la pantalla azul que paralizó a los aeropuertos, hospitales, sistemas de emergencia, bancos y medios de comunicación alrededor del mundo y que generó fallas en diferentes sistemas informáticos cuando la firma de seguridad cibernética estadounidense, CrowdStrike, actualizó su software Falcon Sensor en aplicaciones de Microsoft Windows empresariales. La forma en que funcionan estas tecnologías es que hay un archivo de control que se implementa en cada computadora y servidor. Cuando se actualizó, una parte de este archivo estaba dañada, razón por la cual cuando se fue a ejecutar el sistema Windows entró literalmente en pánico. Eso causó la pantalla azul que se vio, a la cual se refieren como pantalla de la muerte. Según la Administración Federal de Aviación, más de 2.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos. Cuando nos bajaron del avión y nos trasladaron a un avión diferente, todos los monitores de las computadoras estaban esencialmente apagados. En el sector de la salud, más de 40 hospitales y 600 oficinas médicas con atención a más de 12 millones de pacientes cancelaron sus cirugías no urgentes, procedimientos y citas. Los sistemas de emergencia 9-11 dejaron de funcionar en varias localidades. Y en Europa, atletas y espectadores de los venideros Juegos Olímpicos de verano en París sufrieron interrupciones. Y el aeropuerto de Berlín fue un ejemplo del caos que se generó con largas filas. Esto es un excelente ejemplo de riesgo de terceros. Tenemos que tenerlo en cuenta y será importante para asegurarnos de gestionar mejor esta crisis en el futuro. El presidente de CrowdStrike, George Kurtz, publicó en su cuenta de X que trabaja con los clientes afectados por la actualización defectuosa y enfatizó que no es un incidente de seguridad cibernética. ¡Suscríbete al canal!